... ...de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Energía ...que organizamos con la colaboración de UNESA y ENRESA. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna al presidente de EDP, el profesor Eduardo Catroga, al que va a presentar el que fuera vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda del Gobierno de España, don Pedro Solves. Don Pedro, muchas gracias por venir. Hacía tiempo que no le veíamos, la tribuna es suya. Bueno, buenos días. Me encantaba por la invitación de estar hoy con ustedes. Y encantado de que mi amigo Eduardo Catroga me haya pedido que haga una corta presentación suya. Hoy han venido a oírla a él, no a oírme a mí. Lo que yo ya tenía que decir, ya lo he dicho muchas veces y por lo tanto tiene un interés relativo. Eduardo y yo pertenecemos a la misma generación. Estábamos hablando, tenemos prácticamente la misma edad. Y hemos coincidido en nuestra vida profesional en algunos momentos. Especialmente en un periodo en el que él fue ministro de Economía y Hacienda y yo también en la Unión Europea y al que posteriormente me referiré. Es un hombre político de ocasión, en el sentido que ha jugado un compromiso político claro en algunos momentos, pero fundamentalmente es un profesional del mundo de la empresa. Su formación fundamental es la formación de un economista dedicado al mundo financiero, docente. Yo diría que su formación fundamental y su docencia fundamental se produce en la Universidad Técnica de Lisboa, a la que de una u otra forma está vinculado durante prácticamente 20 años y de la que es doctor honoris causa desde el año 2012. Esa formación en Lisboa la complementó también con una presencia en Estados Unidos en la Universidad de Harvard. De hecho, el profesor Maskin de la Universidad de Harvard, premio Nobel de Economía del año 2007, estuvo en su lección magistral como doctor honoris causa de la Universidad de Lisboa. Su vida profesional desde muy pronto estuvo vinculada al mundo de la empresa, como ya he dicho. Tras un cortísimo periodo, como consultor del Ministerio de Hacienda portugués, pasó a vincularse al importantísimo grupo CUF, que era el grupo económico más importante, yo diría, de Portugal sin duda y posiblemente de toda la península ibérica, hasta la revolución del año 1974. Y allí permaneció también durante casi 10 años. Fue administrador ejecutivo, director financiero, un miembro de la Comisión Ejecutiva y dejó el grupo en el año 77. Desde ese momento y hasta el año 93, su vida es también una vida en el sector privado. Ocupa distintos puestos en empresas privadas, en el sector químico, en la empresa quimical de la que es vicepresidente ejecutivo. Coordina después varias unidades de negocio en distintos tipos de actividades y es miembro del Consejo de Administración y presidente de CELCAT, una empresa fabricante de cables para telecomunicación y transporte de energía. Y a partir del año 1983, durante cinco años, es miembro del Consejo de Administración de BP, BP Portugal. Parte de estas actividades las desarrolla también siendo CEO de SAPEC, desde el año 1981. SAPEC es una holding de derecho belga, que cotiza en la Bolsa de Bruselas, con importantes activos industriales en Portugal y en España. Pero es una empresa, además, que tiene una proyección clara internacional, dada la expansión que va manteniendo. Y en esa empresa está hasta el año 1993, un momento en el que su vida da un cierto cambio, porque pasa a ocupar como independiente la cartera de ministro de Hacienda en el último gobierno de Cabaco Silva. Fue tal vez el periodo en el que tuve mayor contacto con él. Todavía teníamos problemas derivados de nuestras adhesiones a la Unión Europea. Empezamos, estábamos viviendo la crisis de aquellos años, con las primeras tensiones en el ámbito presupuestario, tanto en España como en Portugal. Fueron años en los que empezábamos a hablar de la moneda única. En 1981, ya en Maastricht se había lanzado un tema, pero todavía estábamos dudando qué es lo que iba a suceder a partir de las dificultades que tropezamos en Europa con los diferentes referenda que impidieron que Maastricht entrase en funcionamiento como estaba previsto. Teníamos muchos problemas en común entonces Portugal y España. Teníamos que utilizar bien los fondos estructurales, obtener mayores recursos. Tendríamos que seguir con procesos de liberalización de comercio que en España afectaban mucho, pero en Portugal afectaban incluso más. Teníamos que empezar a hablar de la moneda única para los que ambos países teníamos dificultades para cumplir los criterios de convergencia de la época. Y es evidente que Eduardo y yo vivimos aquellos años con preocupaciones parecidas, con soluciones parecidas, aunque posteriormente la evolución de ambos países tomará caminos distintos. Cuando en 1995 Eduardo Catroga deja el gobierno, vuelve a su actividad privada en Sapec y como miembro de los consejos de administración de Nutriinvest, una empresa de productos de consumo en el área de aceites y líder global, en un banco de inversión, y al final terminará o seguirá en Sapec como presidente no ejecutivo. Pero Eduardo Catroga no se desvincula totalmente de la política. En el año 2010 y 2011 fue el responsable del grupo de negociación del Partido Socialdemócrata, entonces el principal partido de la oposición, para llegar a un acuerdo con el gobierno socialista y conseguir aprobar el presupuesto general del Estado del año 2011, por lo tanto en plena crisis y en un momento de especial dificultad. Y ese mismo año, 2011, coordina la colaboración de la propuesta de programa electoral del PSD para las elecciones legislativas de junio del 2011, que gana el PSD. A nuestros efectos, en el día de hoy, sin embargo, lo importante es el pasado, pero es más importante que el pasado, lo importante es el presente. Y en el presente, su actividad está dedicada fundamentalmente al sector energético. Primero, como miembro del Consejo General de Supervisión de EDP y, posteriormente, desde el año 2012, como presidente del Consejo. Hoy viene a hablarnos, de acuerdo con el título de su conferencia, sobre una reflexión sobre evolución y rediseño del mercado interno de la electricidad. Yo creo que la oportunidad del tema es clara. Son muchas las cuestiones pendientes en este momento, son muchos los retos, y tener una visión desde la otra parte de Iberia es enormemente útil. Hace ya 25 años que empezamos con los procesos de liberalización, hemos vivido como no era tan fácil como parecía aplicar al mundo de la energía los mismos principios que habíamos aplicado para la creación del mercado común. Es verdad que desde el inicio éramos conscientes de las diferentes posiciones de partida de cada país, en recursos, en sistemas de generación, en definitiva, en distribución, en conexión. Se han conseguido cosas en el mercado europeo, sin duda alguna, yo creo que de todo ello nos va a hablar Eduardo hoy, pero quedan muchas otras por hacer. Se habla normalmente de las interconexiones, de la aproximación de precios, donde todavía tenemos diferencias importantes, de la mayor presencia de las empresas de unos países en otros, donde ahí sin duda alguna sí hemos avanzado. ¿Quiere decirse todo eso que estamos en un mercado eléctrico más unificado? Yo tendría dudas para hacer esa afirmación. Yo creo que conocemos mejor hoy los obstáculos, las dificultades que tenemos. Y es verdad que si lo que pretendíamos es ir a un sistema de mayor competitividad en el sector eléctrico, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Y todo ello sin olvidar los nuevos retos que se plantean. Por supuesto, el manido tema del gas de esquisto, las dificultades de abastecimiento por razones geográficas y cada vez más geopolíticas, los problemas de emisión de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, conviene, como siempre conviene hacerlo, estar analizando si nuestros objetivos de política energética europeo son o deben seguir siendo los mismos que en el pasado. Que Eduardo nos hable de estos temas yo creo que es enormemente útil. No solo porque su experiencia nos permitirá apreciar y valorar mejor la visión europea, sino también porque, dada su posición, su punto de vista es clave como jugador fundamental en el ámbito de la península. Con esto termino mis palabras. Yo creo que han venido a oírle a él. Han venido a oír lo que él piensa del mundo de la electricidad en Portugal, en Europa y en el mundo. Yo quiero agradecerle en nombre de todos que estén hoy aquí con nosotros, que comparta su visión y agradecerle toda la información que nos pueda dar y la visión que nos pueda aportar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a hablar en portugués porque pienso que los españoles entienden el portugués, como los portugueses entienden el español y me dicen que hay traducción simultánea, porque a veces el portugués de Portugal es más difícil de entender, por ejemplo, que el portugués de Brasil, que es más cantarino, con las vocales más abiertas. Pero yo quería empezar por agradecer a la dirección del foro esta honorable invitación. Ya tiene una gran tradición en el debate de cuestiones importantes, relevantes, en el foro de la nueva energía, de la nueva economía. Por lo tanto, es un honor para mí estar aquí y agradezco muchísimo a la dirección del foro esta oportunidad. También le agradezco a Pedro Solves haber hecho mi presentación, haber tenido la buena voluntad de presentarme, porque Pedro Solves es una de esas personalidades que nosotros tenemos mucho placer en haber encontrado en la vida. Todos nosotros y yo, a lo largo de mi vida, de los varios tipos de vida, he encontrado varios grupos humanos, varias personalidades interesantes. es la riqueza de la vida. Y mi encarnación en la vida política fue solamente una pequeña parte de la totalidad de mi vida. Entre recuerdos que tengo, varios recuerdos positivos, uno de ellos fue conocer algunas personalidades portuguesas, no portuguesas. Y una de esas personalidades que tuve el placer de conocer, encontrar, cada uno procurando defender los intereses de sus países en el marco de la Unión Europea, más solidaria de lo que hoy, fue Pedro Solves. Muchas gracias, amigo. La reflexión sobre la evolución y rediseño del mercado interno de la electricidad. La Comunidad Económica Europea, camino de una nueva vía, en un momento determinado, en Gran Bretaña, en 1989, hay un comienzo de un proceso de liberación del sector. Entonces se pregunta cómo estamos 25 años después del comienzo del proceso de liberación. La Unión Europea, inspirándose en el modelo inglés, empezó la primera directiva de 1996, que entró en vigor en el 98, y los objetivos en el momento eran caminar hacia el mercado único con el objetivo de tener una unión más cohesionada, más competitiva, con precios más competitivos, resultado las fuerzas del mercado. Entonces, como modelo definido, teníamos un mercado mayorista, que sería el resultado de la competencia en la producción, en el comercio transfronterizo, vía interconexiones. El mercado mayorista era un instrumento fundamental para alcanzar esos objetivos, a medida que se hacía la liberalización del mercado minorista, a nivel del consumidor final, con la eliminación de los mercados regulados y de transición hacia el mercado libre. Por tanto, era esta la estructura. Y nos preguntamos ahora, ya han pasado 25 años desde el movimiento de la liberalización en Gran Bretaña, 15 años desde el comienzo del proceso a nivel de la Unión Europea. ¿Habrá habido convergencia? ¿Habremos tenido alcanzado los objetivos? Si analizamos las estatísticas, empezando por los cambios físicos de electricidad, por lo tanto, si consideramos el total de las producciones de electricidad en el espacio europeo ante el total de la producción de ese mismo espacio, ¿qué observamos? ¿Qué constatamos? Que el cross border, que no hay duda, que mejoró bastante. Teníamos un nivel de 10%. Este ratio era del 10% en el 91%, subió al 14% en 2007 y a partir de entonces ha bajado, ha caído y anda por vuelta del 11-12%. Por tanto, en términos de cambios físicos, no ha evolucionado mucho. No en los flujos físicos de electricidad, pero en un flujo de desinversiones transfronterizas, las empresas ibéricas pasaron a ser más internacionales, tanto las españolas como EDP. EDP, que en el 90 era solamente una empresa que actuaba en el mercado portugués, hoy actúa en 13 países y su cash flow operacional, más del 50%, tiene su origen fuera de Portugal, como también si lo comparamos con la evolución de Iberdrola y otras empresas españolas, vemos que realmente los flujos de inversión sí, con la liberalización se intensificaron al contrario de los flujos físicos de electricidad. Pero sin duda tenemos una característica muy importante, que es la creación de los mercados mayoristas por países y regiones, como es el ejemplo de éxito del nivel en Portugal y España. Ahora bien, ¿qué es que esos mercados mayoristas regionales como Vivel, Nordpool y otros mercados de Europa central, mercados organizados, ¿qué es lo que eso trajo consigo desde el punto de vista de la análisis económica? pues trajo el funcionamiento de esos mercados Spot, viene a traer a superficie el coste marginal, el precio marginal de cada sistema eléctrico. Realmente, no tiene más que la competencia entre empresas, lo que las reglas del funcionamiento del mercado Spot determinaron fue regla, competencias de tecnologías en función de su coste variable, o sea, el precio es determinado, el precio marginal es determinado por el coste marginal más elevado de la unidad de producción, que es la llamada para satisfacer la demanda, o sea, que el precio marginal tiende hacia el coste marginal y, por lo tanto, esta es una característica estructural importante que hay que tener presente en todos los raciocinios y pensamientos del mercado de Berguer, pero será que el precio marginal es la señal adecuada para los mercados para la inversión, con el agravante de que la introducción al precio marginal pasó a ser cada vez más determinada por el aumento de las tecnologías con coste marginal nulo o muy bajo, como ocurre con las renovables, como las eólicas y las solares, concretamente. ¿Será que hemos caminado hacia una convergencia de precios en Europa en el mercado mayorista? Si miramos hacia las estadísticas, vemos extremos de precios en los trimestres 13-14, 80 euros por megawatt hora, y en los países nórdicos, 20,4 en los países nórdicos en la misma media trimestral. Mientras tanto, España y Francia, a pesar de las limitaciones de la capacidad interna, la actitud es más baja y en Portugal y en España la convergencia es casi perfecta. Entonces, además de la voluntad de crear reglas para el funcionamiento de los mercados, no hay duda de que existen condicionantes estructurales que limitan la convergencia. En primer lugar, las capacidades de interconexión, las leyes de la física, porque están sujetos a condicionales que no tienen los financieros, pero la realidad estructural explica también porque los precios mayoristas son distintos. La realidad estructural de cada sistema eléctrico con costes diferenciados entre países en función de su historia de desarrollo, ya sea por desarrollo de divergencias estructurales de los aparatos productivos, unos tienen más, otros tienen menos gas, otros más, nucleares, por lo tanto, hay aquí divergencias de mix estructurales entre los países, ya sea por opciones tecnológicas con intensidades distintas, como ocurrió con la nuclear en Francia o con las renovables en Alemania o porque la naturaleza dotó algunos países de recursos naturales importantes como Noruega, que tiene unos recursos hídricos menos flutuantes que los recursos hídricos en la península ibérica. Por lo tanto, en términos de convergencia de precios, no hay duda que Portugal y España en la mayor parte de las horas los precios convergen hacia un precio único, un mix único y no son consecuencia del aumento de la capacidad de la interconexión, pero para mí son tanto o más importantes. Es el hecho de que si comparamos el mix energético con la estructura de producción, el mix tiene mucho más características, mucho más cercanas que más allá de los Pirineos y también el peso de las tecnologías de producción terminan por ser aquellas que le dan opciones de precios marginales, por lo tanto, no hay duda que la capacidad de conexión es un factor importante, conocen lo que se llama la red horaria de conducción, de congestión, o sea, cuando la convergencia de precios es provocada por la importación y la exportación, cuando la capacidad de interconexión está saturada se crea una diferencia multiplicada, por lo tanto, por la capacidad disponible. Esa red de congestión son mínimas entre Portugal y España, son muy elevadas entre España y Francia y, como decía, esto lleva ventajas económicas globales en el refuerzo de la comunicación, de la interconexión. En el mercado el objetivo era el acoplamiento de los mercados, o sea, optimización a través de automáticos, de mix automáticos. El objetivo es que caminemos hacia una optimización económica en un espacio más global. Hoy existe entre Portugal y España, pero no existe en el contexto europeo, incluso con el mercado ya acoplado al 75% en los países de Europa Central. Lo que se ha observado es que la convergencia de países ha caído 66% de las horas en 2011, 46% en 2012 y 15% en 2013. ¿Por qué? En mi opinión, como consecuencia de la divergencia estructural del perfil de producción de cada uno de los países. Y en los últimos años contribuyó el hecho de que Alemania haya optado políticamente por las renovables, provocando la caída de los mercados spot, que pasaron muchas veces a ser nulos e incluso negativos en Alemania. O sea, tienen que pagar para producir. Por lo tanto, retener, más allá de las capacidades de interconexión y de la optimización económica, retengamos que hay realidades estructurales acumuladas hechas a lo largo de muchos años y esto significa tiempo para el cambio y la convergencia. Por lo tanto, la convergencia es muy limitada sin hablar a nivel de los precios locales que, como saben, hay los precios spot, pero también los costes de las redes, las tasas de renovación de las redes. Hay costes políticos muy diferentes de un país para otro que hace que la convergencia a nivel de los precios sea un objetivo a largo plazo pero no realizable a corto, medio plazo por todos estos factores que he mencionado y a nivel de europeo también se hablaba de objetivos de productividad. Significa que Europa tiene precios de electricidad para la industria con precios superiores en comparación con los Estados Unidos. ¿Y por qué la ventaja competitiva de los Estados Unidos? ¿Por qué? se deriva no solo del fenómeno del gas que hizo que los precios del gas cayeren con implicaciones en Europa, pasaron a exportar carbón a Europa con precios muy bajos, el precio del carbón cayó, pero también una diferente filosofía que apoya las renovables en los Estados Unidos. en Estados Unidos quien financia las renovables son los contribuyentes y no los consumidores. O sea, el esquema de incentivos a las renovables que es muy atractivo y EDP a través de EDP renovables es uno de los principales players en el mercado americano. Es atractivo ¿por qué? Porque estabilidad, nadie venea, nadie mueve las reglas. Y es atractivo a través de incentivos fiscales y financieros presentemente y por lo tanto mientras en Europa los incentivos a las renovables dentro de un objetivo político fue a través incluyendo estos apoyos a las tarifas a los consumidores en los Estados Unidos no pagan los consumidores pero así los contribuyentes. Y a pesar de que en Europa en muchos países los apoyos a las renovables van a influir en los precios a la industria y la industria como es el caso por ejemplo en la península ibérica se benefician de precios de pool que es el precio establecido con la entrada de las renovables y luego no paga sobre costos renovables. es distribuidos por otros segmentos del mercado de acuerdo con la decisión política de reparto de los costes. Por lo tanto problemas estructurales cuestiones estructurales condicionan el ritmo de la convergencia y no hay duda que esos factores estructurales y el deficiente funcionamiento del mercado mayorista y una completa caída en cuanto al mercado del CO2 que hubiera sido concebido en el sentido de dar señales para el desarrollo de las tecnologías menos contaminantes ¿qué trajo esto consigo? Con la caída de los precios del carbón y del precio del CO2 Europa continuó utilizando las centrales térmicas a carbón e incluso las más eficientes y caminó hacia una subutilización de las centrales de gas por lo tanto si miramos a nivel europeo ¿qué significa con la crisis económica? la utilización la baja utilización de las centrales de gas es exactamente igual al aumento de la introducción del sistema de la energía producida por los renovables por lo tanto tenemos aquí bajo mi punto de vista sacar algunas conclusiones de este diagnóstico estructural mi opinión conclusiones para el rediseño del mercado interno de la electricidad la primera constatación es que el diseño actual y que la Unión Europea ha defendido en el sentido de un mercado que funcione basado baseado en un mercado marginalista es la energía solo hay recuperación que no es adecuada para hoy para el futuro no está dando las señales adecuadas para la inversión en primer lugar los precios marginales si lo comparamos con los medios de los pools con el coste económico técnico de las inversiones ya sea gas carbón sea nuclear sea hidro en el viento offshore y offshore o sea los costes económicos cuando queremos sustituir una central por una nueva central reponerla los precios del pool son muy inferiores al coste económico técnico y así nadie invierte el problema no se plantea en este momento en lo general los países pero los países ya con riesgos de apoyar los políticos reaccionan a esa posibilidad con la saturación de las capacidades instasales o empiezan a reaccionar por lo tanto no podemos dejar de considerar que estamos en un sector que es cada vez menos al contrario de la década de 90 que era fundamentalmente gestionado en los costes variables hoy el sistema hay que gestionarlo en los costes fictos porcentuales fíjese la Unión Europea sin objetivos políticos pasó a objetivos en 2020 27 27 40 en términos de CO2 para 2030 objetivos intermedios para 2020 está dando señales de que quiere invertir pero estas inversiones son inversiones de capital intensivo en que no se pueden ignorar los costes fijos y no solamente los variables en este modelo las centrales térmicas a medida que se integran más hídrica o más renovable en el sistema es necesario el backup de las térmicas y eso significa que las térmicas históricamente están en costes variables porque no había problemas de utilización de su capacidad en este momento están paradas o con baja utilización por lo tanto generadores de costes fijos al sistema por otro lado también las interconexiones las tecnologías de almacenamiento necesarias representan representarán igualmente costes fijos entonces en este contexto una creciente componente de costes fijos del sistema eléctrico el mercado mayorista de precios marginalistas no tiene sentido porque los costes marginales si introducimos tecnologías de coste marginal cero significa que el precio del pool caminaría hacia cero y de hecho esto es un pensamiento teórico de economista el nivel ya estaría yendo hacia puntos costes cero y en Alemania hacia costes negativos precios marginales nulos o negativas no son señales adecuados para la inversión o renovación para los activos actuales del sector o para nuevas inversiones aquí la gran cuestión el rediseño del mercado de la electricidad es que muchas veces las fuerzas políticas definen objetivos pero se olvidan de definir los objetivos adecuados para alcanzar esos objetivos así que es fundamental una articulación entre objetivos e instrumentos políticos en la década de 90 me recuerdo que el objetivo mayor era la liberalización del sector eléctrico la introducción de la competencia la optimización de los recursos después en 2007 en el plan europeo se definieron los objetivos 20-20-20 con objetivos difícilmente conciliables porque conciliar objetivos en cuanto al clima con dependencia externa con la seguridad de abastecimiento y con la concurrencia olvidándose de los costes y de lo que se degrada el ambiente a corte prazo y a medida que introducimos tecnologías bajas en carbón en el último consejo en 2014 en octubre recientemente se ahondó en los objetivos para un objetivo de descarbonización pasamos al 40 40% en 2030 era el 20% en 2020 con una cuota global de 27% para las renovables a nivel renovable sin objetivos país a país por lo tanto si esos objetivos son para tomarnos en serio a nivel de la Unión Europea si hay objetivos hay que tener objetivos políticos definiciones políticas y fíjense esto implica en mi opinión una reforma profunda del modelo de mercado con vista a una renovación adecuada del sistema eléctrico hay que adaptar los instrumentos para que los objetivos se puedan alcanzar y algunos señales a corto plazo la Unión Europea y la técnico estructura que ha dominado Bruselas muy fundamentalista en la tesis de la energía only o sea solamente remunerar la energía producida pero ya empieza a dar señales y así empiezas a admitir en muchos países las garantías de potencia que son fundamentales por otro lado en el rediseño del mercado tratándose de una política estructural no podemos dejar de definir metas a largo plazo pero como a largo plazo como decía Kant estamos todos muertos hay que redefinir reglas de transición y a largo plazo creo que Europa debe inspirarse en países como los Estados Unidos el Reino Unido Brasil o África del Sur que ya practican soluciones competenciales para la producción a largo plazo la competencia en Brasil donde EDP tiene una gran experiencia la competencia es el momento de la decisión de la inversión hay una competencia en tecnología el poder político decide mix energéticos decide tecnologías y propone la competencia y hay quien ofrece quien exige el precio más bajo durante 20 o 30 años hay un adecuado reparto de riesgos riesgos de operación riesgos financieros riesgos que están aislados de los riesgos políticos de la gestión del mix y esta colocación de riesgos da un clima de seguridad permite bajar las primas los precios porque si los costes de capital representan más del 50% y por lo tanto costes de capital más bajos es fundamental para la competencia para la concurrencia y cuanto mayor la incentividad mayor son los riesgos mayores en la seguridad por lo tanto teniendo como referencia un objetivo a largo plazo tenemos que mientras tanto en el corto medio plazo algunas líneas de acción que para mí son fundamentales para la más allá de la introducción de mecanismos de capacidad es necesario para mí el lanzamiento de mecanismos de competencias a nivel de parís y regiones muy gradualmente para la contratación a largo plazo concretamente para las hipéricas renovables aprofundar en una segunda línea spot para las centrales para integrarnos cada vez más a nivel europeo reforma del comercio europeo de permisos de emisión que no ha estado funcionando no es suficiente por el momento cuarto la necesidad de imponer la estabilidad regulatoria como elemento fundamental para la confianza de los inversores y para la competitividad lamento decir que España es un mal ejemplo degradando las medidas de impuestos retroactivos en el sector porque en Europa hay espacios por lo tanto cambios retroactivos deberían de ser reprimidos a nivel público porque la estabilidad debe ser un bien público europeo y ningún gobierno nacional debe cambiar las reglas del juego retroactivamente y después fundamental otra línea de fuerza es que no basta que la Unión Europea define objetivos de interconexión 2740 y después no tener o no contar con los elementos para que esos objetivos se concreten o concreticen la necesidad de reforma es urgente las líneas de refuerza de esa refuerza hay que inspirarnos en Estados Unidos con la contratación a largo plazo como Reino Unido Brasil y África del Sur y la reforma de corto plazo más interesante y más motivadora para el rediseño del mercado es la inspiración en Gran Bretaña ella que fue el tercio del libertismo si analizamos su última reforma del Reino Unido con la implementación de contratos son contratos de remuneración a largo plazo la introducción en el mercado de capacidad la definición de precio mínimo para el CO2 y de estándares de emisión Gran Bretaña debe ser una fuente inspiradora para la reforma en la Unión Europea porque Europa está abandonando una posición de ONLY y aprobó recientemente los contratos por diferencia para las renovables y nucleares en el Reino Unido como también ha aprobado los mercados de capacidad y aprobó también más renovables en Alemania fueron pasos decisivos y por lo tanto ahora esos países concretamente el Reino Unido está siendo en mi opinión pionero en el nuevo modelo para los mercados para el funcionamiento del sistema eléctrico en que hay que atender a las críticas estructurales del sistema eléctrico en cada uno de los países porque el objetivo de convergencia solo puede ser un objetivo a largo plazo o se definen los objetivos con una adecuación dinámica y Europa muchas veces se olvida de esto hay que abandonar el paradigma el paradigma como señal para la inversión o como señal para la salud económica y ir así a largo plazo para que un nuevo paradigma que tenga en cuenta los retos del futuro y los desafíos de la nueva economía y de la nueva energía que trae consigo que es el lema de nuestro foro muchas gracias estoy a vuestra disposición para si me quieren preguntar para que esté usted más cómodo gracias algunas de ellas relacionadas con lo que usted ha dicho en su intervención magnífica por cierto la primera pregunta es de Oscar Colinas dice usted ha criticado sin referirse directamente a nuestro gobierno por reformar retroactivamente el tratamiento de las renovables lo que ha perjudicado a amplios sectores y a la seguridad jurídica ¿puede añadir algo sobre este tema? como dije entiendo que a nivel de Unión Europea la estabilidad regulatoria de las reglas del juego debe ser visto como elemento fundamental para la creación de un clima de confianza de los inversores si queremos en el futuro España no necesita de grandes inversiones como Portugal tiene exceso de capacidad de producción instalada en los próximos 10 años pero ¿quién invierte en el sector con el riesgo de que el poder político altere modifique retroactivamente las reglas del juego se invierte y se exige una tasa de remuneración más alta por lo tanto si esto ocurre representa un coste económico técnico más elevado por lo tanto digamos que este cambio retroactivo esta modificación de las reglas del juego que ha ocurrido en España creo que es un factor negativo dentro del objetivo que debe ser perseguido en nuestro paso económico como principio de la estabilidad regulatoria por lo tanto la estabilidad regulatoria no significa que las reglas del futuro sean iguales a las del pasado pero significa que no se pueden modificar reglas hoy que eran del pasado por lo tanto pienso que que fue una mala decisión del punto de vista para los inversores y por lo tanto digamos que pienso que esto puede servir de ejemplo hacia el futuro Portugal no siguió esta regla Portugal a pesar de las presiones de la troika y de algunos fundamentalistas a nivel europeo Portugal hizo algunos ajustes pero todos fueron con negociaciones con los inversores no hubo ninguna imposición y fueron ajustes teniendo en cuenta el contexto portugués en que las propias empresas las propias empresas voluntariamente decidieron hacer algunos ajustes accedieron y no existió ninguna imposición repito a pesar de la gran presión de la troika infelizmente la presión de algunos burócratas a nivel de la Unión Europea y por lo tanto en el fondo en Francia hay estabilidad regulatoria están invirtiendo en renovables en España en Italia hay estabilidad regulatoria en Italia en Brasil están en los Estados Unidos EDP está invirtiendo en renovables en México y EDP también está invirtiendo pero no hay inversión aquí en España puedo contarles otro elemento por ejemplo EDP el gobierno portugués cuando vendió 21,35% del capital de EDP quien ganó fueron los chinos se quedaron como accionistas de la empresa 21,35% de la empresa esto es muy diversificado Liberbank tiene casi 20% de la empresa hay accionistas árabes portugueses forman parte del núcleo duro y en el acuerdo con los accionistas chinos más allá del acuerdo de compra del 21,35% del capital al Estado portugués hubo una sociedad estratégica y aquí hay varios aspectos y uno de los vectores es que ellos compran participaciones minoritarias con otro aspecto en el ámbito de la investigación el desarrollo y otro aspecto que son inversiones conjuntas en eólicas a nivel global ahora en la vertiente en que ellos compran posiciones minoritarias en parques eólicos se ha previsto que compraran en Portugal en parques eólicos en Portugal en NPs renovables en Portugal y España compraron en Portugal pero se niegan a comprar en España porque no tienen confianza en la estabilidad regulatoria en España esto es fundamental es evidente que la memoria es corta pero no hay duda que esto va a repercutir en el coste del capital cuando sean necesarias nuevas inversiones una mayor unidad si es posible ya sé que los temas son complejos pero hay muchas preguntas Carmen Farinós dice el último consejo de Europa aprobó relanzar el mercado único energético pero todo indica que los franceses pondrán palos en la rueda para que no se avance y una de las razones es su temor a que los flujos de energía eólica procedentes de España por picos de producción desequilibren su sistema basado en energía nuclear España soporta un extracoste debido a que si no se busca una salida a esos excedentes se dispara la ineficiencia de nuestros ciclos combinados ¿qué piensa de esto profesor? no hay duda que el objetivo como expliqué en mi intervención precios la convergencia de precios entre dos sistemas eléctricos depende por un lado del sistema de interconexión de la capacidad de conexión pero también depende de la estructura de producción del mix energético de cada sistema con lo cual en el mix energético en la visión del precio marginalista la última tecnología que entre para satisfacer la demanda del coste marginal más alto es que determina el precio por lo tanto en el caso de Francia y de España y en el caso de Portugal y España se caminó tenemos una capacidad de interconexión del 13% y como le dije las denominadas redes la ineficiencia que se cría prácticamente o sea tenemos una capacidad de interconexión casi óptima y lo mismo no ocurre entre Francia y España porque ha tenido una capacidad de conexión muy baja a nivel de potencia instalada aquí en España poco más de un 1% en términos de punta alrededor del 3% y tiene redes de congestión muy elevadas Francia no tiene no ha querido creo que no solo no sé si es solo Francia no ha tenido muchas ganas políticas voluntad política en los últimos 15-20 años para pasar del tal 1-3% pasar al 15% que ahora es el objetivo a largo plazo pero Francia Portugal insistió que ese objetivo debe de ser vinculante la posición de España no fue muy firme en el último consejo europeo Portugal incluso llegó a amenazar de oponerse al acuerdo si este objetivo España Francia no fuera vinculante terminó por ser el indicativo pero un indicativo fuerte o sea en que la comisión europea se quedó con la responsabilidad de hacer el seguimiento de las inversiones necesarias para aumentar la capacidad para 8000 megawatts de los actuales por vuelta de 2000 o sea al alza pero puede ser es fundamental que eso se concrete si miremos a la estructura económica estructura productiva de los dos países en el sector eléctrico la estructura productiva de los dos países en el sector eléctrico tengo aquí un gráfico que muestra lo siguiente es completamente distinto digamos que es muy distinto tengo en España más o menos nuclear representa 7% hídrica 17% combustibles fósiles 45% y renovables 27% viento y solar en Francia hidro es más o mismo el mismo peso relativo 19% 20% fósiles en España es el doble de Francia nuclear es 7 veces en Francia que en España y las renovables en España es 2,7 veces más que en Francia por lo tanto ¿qué significa esto de acuerdo con mi análisis estructural? significa que la estructura va a condicionar el precio spot cuando haya un acoplamiento perfecto cuando eso funcione y cuando no existen restricciones en la capacidad de conexión lo que va a funcionar es si existe o no exceso de capacidad instalada a ambos lados de los Pirineos ¿cuáles son los costes marginales de las tecnologías? no hay duda que el coste marginal de las renovables es cero y fíjense aquí en Francia tenemos 50% aquí en el retrato en un determinado momento en 2013 50% de energía suministrada al sistema la capacidad de generación de 50% en Francia como sabemos en el despacho existen prioridades en primer lugar la nuclear en segundo lugar la eólica después la hídrica y cuando hay hídrica es que pasamos para las técnicas ¿por qué? porque la nuclear tiene que funcionar siempre la hídrica hay que aprovechar los buenos momentos la eólica hay que aprovechar el viento por lo tanto Francia tiene miedo recela que el exceso de renovables en Portugal y España en Portugal tenemos renovables al nivel de España al mismo nivel de España 27% hidro en Portugal es el doble de que en España 32% contra 19% o sea hay aquí ventajas competitivas según la estructura a corto plazo ventajas competitivas de corto plazo que va a influir en los mercados spot entre España y Francia este juego es un juego que va a depender de la evolución del consumo en los próximos años y de la evolución de la capacidad y del exceso de capacidad de los próximos años en un horizonte a 20 años son estas estructuras terminas terminan por tener o sea existen estudios que el grupo hizo con el desarrollo el Great Naval Project el plan Networker de 2014 con distintas secciones quien gana quien pierde en el horizonte 2030 en este escenario la península ibérica España puede ganar en términos de aumento de sus exportaciones estos escenarios son siempre discutibles pero no hay duda que la estructura productiva de España Portugal en función del modelo de funcionamiento de mercados marginales ahora que va a ocurrir a la nuclear en Francia a los nucleares en Francia son el 50% también va a implicar la estructura productiva de Francia va a tener implicaciones en repercusiones en España porque las estructuras más allá del mecanismo de fraccionamiento del mercado spot la estructura productiva fruto de evoluciones históricas no son cambiables a corto plazo son transformables a medio o largo plazo por eso hay que tener en los escenarios objetivos a largo plazo y tenemos que tener soluciones de transición adecuadas a corto o medio plazo en que hay que abandonar los mercados marginales cuando sean el principal productor hay que seguir en mi opinión modelos de contratación a largo plazo tanto en la generación y en el corto medio plazo inspirados en el modelo inglés y en otros modelos y esto va a llevarnos a la cuestión de lo que Pedro planteó ayer recibí un e-mail basado en un estudio reciente del BCG en 1993 en Alemania solamente el 4% de la capacidad instalada era regulada todo renovable 93 4% es regulada 20 años después en 2012 el total de la capacidad instalada 50% es ahora renovable y nuclear la tendencia es aumentar a que aumente este fenómeno fue denominado una re-regulación por lo tanto la liberalización entendida como dejar de funcionar libremente las fuerzas del mercado no funciona en este sector este sector tiene que tener elementos de mercado y tiene que tener regulación adecuada y el sueño de una convergencia en mi opinión a nivel del mercado europeo europeo los Estados Unidos no hay un mercado único de electricidad hay mercados estatales porque yo creo que debe de haber optimizaciones económicas por regiones de Europa y progresivamente un sueño a medio largo plazo pero no podemos caer en fundamentalismos de mercado yo soy un hombre de economía privada incluso me dicen a veces que soy un liberal soy un hombre de economía de mercado pero que es consciente de que las reglas no se pueden mudar ciegamente y Europa está aquí en una encrucijada en este sector en que debe reflexionar el mercado marginal no sirve como guía como modelo padrón para la gestión como muestra el caso del Reino Unido y otros mercados y es la situación actual y como decía la revista del Economista en 2013 en los últimos años el sector en Europa perdió medio millón de euros en bolsa y muchas empresas fuera de los más allá de los perineos han registrado paridades en sus activos porque por fuerza de las reglas las centrales de ciclo de combinado dejaron de funcionar ellas que son menos contaminantes que las centrales de carbón al contrario de los objetivos de la Unión Europea esto significa que los objetivos han ido cambiando cada vez más los políticos defienden objetivos de descarbonización cada vez significa que hay que adaptar los objetivos para que encontrar modelos competitivos en que hay que hacerlo por países y por regiones hay que ser la competencia como ocurre en Brasil debe ser en el momento adecuado para añadir capacidad en un determinado momento y a producir competencia porque así se gana gana quien se queda con los riesgos de construcción de financiación de la operación y no se queda con riesgos de precios los precios son contratados ha ocurrido ahora así en la central nuclear en una central Gran Bretaña es así en los Estados Unidos con precios contratados es así en Brasil ocurre así en África del Sur por lo tanto en el fondo mi reflexión es una reflexión de economista relacionado vinculado a este sector hace muchos años y ahora hablo más contundentemente como presidente del consejo de EDP porque es la única empresa del sector ibérico que utiliza el modelo anual o sea en dos consejos separa la gestión ejecutiva de la ejecución y el consejo de supervisión es independiente donde están los representantes de los accionistas o sea uno aprueba los planos los presupuestos las inversiones las desinversiones las operaciones de financiación y el consejo de administración ejecuta y están propone y ejecuta por lo tanto en los últimos siete años fruto de mis funciones a este nivel he como economista penetrado en este sector y penetrando en este sector creo que ha habido problemas progresos a nivel de convergencia progresos de optimización pero digamos que para sacar conclusiones estructurales de los defectos de funcionamiento del mercado mayorista y de los defectos de señales hacia los mercados y cuando sean necesarios como ya hoy son necesarios y como vemos en el Reino Unido nuevas inversiones y hay aquí un conjunto de principios en que los profesionales del sector tienen que continuamente presionar Bruselas yo le ruego un poco más de brevedad porque si no con dos preguntas vamos a tener suficientes Santiago Peláez le pregunta ¿qué balance hace usted de la participación de EDP en el sistema energético español a través de Hidrocantábrico y también le pregunta ¿por qué vendieron a Enagás los gaseoductos de Naturgás en Euskadi en el País Vasco? Por lo tanto nuestra EDP ha tenido una sociedad fundamentalmente con Asturias y con a través de Hidrocantábrica y Naturgás y en el fondo se ha focado sin perjuicio de otras gestiones en Madrid y en Barcelona en el gas ha tenido una experiencia muy positiva digamos los dos equipos de gestión han funcionado en el sentido de crear valor de la empresa globalmente y en sus distintos segmentos alcanzar los diferentes objetivos algunos gestores de Hidrocantábrica y Naturgás el presidente histórico es un elemento clave para el desarrollo de esta cooperación y por tanto EDP ve este segmento de su actividad como muy importante representa una parcela importante de su cash flow según los años puede representar el 16% 20% otros más o menos pero es un segmento muy importante y por lo tanto EDP ha llegado para quedarse pero EDP su reflexión estratégica de vez en cuando decide dónde debe invertir y desinvertir y en este momento EDP tiene un Business Plan 14 17 con prioridades de inversiones con prioridades de de leverage también debe que le obliga a invertir pero para invertir tiene que desinvertir y hay inversiones interesantes pero que son menos estratégicas desde el punto EDP definió para EDP 2020 y en este marco los activos de transporte de gas no eran considerados prioritarios si la distribución no el transporte y pondera también pero simultáneamente pondera inversiones en el área de la distribución del gas aquí en España es una gestión dinámica de las inversiones hemos tenido que cumplir ya el horario don Eduardo Montes presidente de la asociación de la industria eléctrica de España UNESA va a despedir el acto muchas gracias José Luis me gustaría agradecer profundamente al profesor Catroga su lección magistral esto más que una intervención es una una lección magistral que yo creo que tiene tres características fundamentales la primera es la energía con lo que la he expuesto todo el sector de energía por eso lo digo el sector de la energía por la energía por esto segundo el entusiasmo que ya no es tan típico de este sector y tercero la profundidad yo tengo que reconocer que llevo muchísimos años en él y me he enterado de cantidad de cosas yo le agradezco su europeísmo su comparación con otras regiones económicas y al final hemos aprendido todos muchísimo así que yo me siento absolutamente encantado de haber sido uno de los patrocinadores y de tener el honor de despedirlo de este acto así que muchísimas gracias por todo podéisews aplausos 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 Gracias por ver el video.